En esta temporada de calor, ¿a poco no se antoja un heladito? Hoy te comparto este delicioso y cremosísimo helado de vainilla que te va a encantar con solamente 3 ingredientes Para esto vamos a necesitar una lata de leche evaporada que tiene que estar previamente súper fría y si se congela, como en mi caso, no pasa nada En mi caso la verdad es que lo dejé como 2 días en el congelador porque me ocupé y pues se formó este hielito cremoso que nos va a funcionar de la misma manera Así que bueno, vamos a ponerlo en un bowl Yo lo estoy poniendo aquí en el recipiente que trae la batidora y con ayuda de la batidora o con batidor de globo Vamos a batir enérgicamente hasta que empiece a subir y a esponjar la mezcla Es increíble la consistencia al batirlo, cómo queda porque prácticamente es como si vieras un mousse o si vieras una crema ya totalmente batida Miren ahí que hasta levanta picos precioso Ahí le voy a agregar unas 4 o 5 cucharadas soperas de crema para batir que tenía por ahí guardado Crema para batir de sabor nata Es en este caso, puede ser de sabor vainilla también para intensificar este mismo sabor Yo estoy usando esta marca Ilza Frigo, me encanta Cabe mencionar que ninguna marca que muestre en este video y regularmente en todos los videos ninguna marca me está patrocinando pero con muchísimo gusto yo les muestro lo que a mí me está funcionando Así que bueno, vamos a agregar también ahí una cucharada medidora o cucharada sopera de esencia de vainilla En este caso es transparente y por eso agregué unas gotitas de colorante en gel comestible color amarillo Si puedes conseguir el colorante juntamente con la esencia de vainilla porque también lo venden luego en dulcerías lo he visto pues ahí tienes dos en uno no hay ningún problema Vamos a batir hasta incorporar perfectamente Al final te voy a dar algunas indicaciones anotaciones, aclaraciones por si quieres una textura diferente y bueno, también cabe señalar que si no quieres usar la crema para batir puedes suplirla por una barrita de queso crema de 180 grados o bien con dos, con 500 gramos de media crema también puedes agregarlo también y agregas un poquito de crémola por acá te voy a dejar el nombre también de cómo se le conoce una cucharadita muy pequeñita es suficiente para que nos quede con la consistencia de un heladito y bueno, esto lo vamos a llevar en un refractario en el congelador toda la noche preferentemente yo a las dos horas fui y lo moví un poquito y lo dejé toda la noche ahí y mira, ya está nuestro helado súper, súper, súper súper suavecito sedoso cremoso y delicioso riquísimo riquísimo, riquísimo ahora, aquí te va una observación si no quieres que te quede tan esponjoso la mezcla porque al comerlo parece que estás comiendo un helado pero si no quieres que quede esta consistencia tan esponjosita yo te recomiendo entonces que no batas demasiado tu mezcla para que no suba demasiado sino solamente para que se incorporen los ingredientes y ya los llevas a congelar y listísimo también te va a quedar un helado delicioso un poquito tal vez más rígido pero igualmente cremoso y delicioso si te gustan este tipo de videos nos regalarías un me gusta muchísimas gracias la verdad es que tu manita arriba nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo más y más videitos por acá si te gusta este tipo de contenido y el contenido que compartimos en este canal no olvides suscribirte es totalmente gratis y hay videitos por acá cada semanita también si gustas puedes seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en TikTok por acá van a estar apareciendo déjame saber qué te ha parecido esta deliciosa receta este rico helado para los niños y para los grandes y si quieres saber alguna otra receta de algún otro sabor de helado o si quieres también helados saludables déjame saber si también te gustaría también helados saludables para que lo contemple para otro video que yo con muchísimo gusto te lo compartiría y si no pues algún otro video que te gustaría ver también déjamelo saber en la parte de los comentarios muchísimas gracias por todo tu apoyo mil bendiciones y nos vemos en un próximo video adiós chau